Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a ver. Podemos programar por bloque o por código, ¿qué preferís? Vale, menos más. Entonces, hay una aplicación oficial de Arduino que deberíais tener instalada en educación. En educación hay uno que es entorno de desarrollo de Arduino. ¿Vale? Le doy. Se debe abrir algún día. Nosotros hemos visto Python, entre otras cosas, porque el lenguaje de Arduino es C++. Si veis otro lenguaje más, vais a ver que es muy fácil y muy parecido al otro. Este es el programa que hicimos ayer. Lo primero que vamos a hacer es probarlo. Entonces, Arduino es una empresa y vende placas, pero a ellos no les importa que la gente haga cosas. Entonces, hay un montón de usuarios que usan Arduino y proponen cosas y hacen cosas y las ponen gratis en internet. Entonces, le han dicho a los de Arduino porque no ponen ejemplo en el programa y así la gente los ve. ¡Ay, bien, bien, bien! ¡Qué guay! Venga, vocabulario ingles, ¿qué significa blink? ¿In the blink of an eye? ¿Eso significa algo, no? Sí, no. Espérate. Espérate. Ah, en un momento, ¿no? En un parpadeo. En un instante. Pues, estos son los tipos, en una vez y cerrar de dos, estos son los tipos de cosas que los ponen en selectividad y el que lo lea os distingue de los demás. Yo lo digo en C, a veces parece que estoy de broma, pero esto es en serio. Tú pones eso y dices, mmm, y yo me aprendí a expresiones para los exámenes, una o dos o tres, las que me daba tiempo, solo para, porque siempre te ponen a escribir, solo para que lo corrigiera, dejera. Mira, mira, mira este, mira este. Y luego me aprendo palabras para frustrar, esto lo voy a grabar. ¿Cómo sé? Para, para enseñar a las profesoras de inglés que sé más que ellas. Que sé más que ellas. Lo dejo como ejercicio que busqué butter face. Butter, como mantequilla, face, ¿vale? Eso a lo mejor en el diccionario de Cambridge no viene, pero en un diccionario de slang, si sabéis lo que es slang, ¿no? Es slang, lo que se habla realmente en la calle. Entonces, yo espero que cuando lo busquéis, no os olvidéis buscarlo, ¿no? En serio, yo creo que vais a sonreír, espero. A lo mejor alguien se ofende, pero yo creo que no. Es vocabulario complicado. No complicado, sino que no sabe la gente que estudia inglés normalmente, eso no te lo enseña. No te lo enseña blue, yellow, segundo bachillerato, primera lección blue, yellow, seguimos igual. Blink. Entonces, se os va a abrir una ventana nueva, se carga el programa y a mí el comentario, los comentarios en C++, son barra, asterisco, asterisco, barra, el comentario lo voy a quitar y me voy a quedar con el código. ¿Vale? Los comentarios simples son barra, barra y luego pones lo que quieras. Como en microbea, esto tiene dos bloques, entre comillas, setup, que es la inicialización, y luego el loop, que es lo que se repite siempre, ¿vale? Bueno, entonces, setup, pin mode, LED built-in, output. ¿Esto qué quiere decir? Dilo. Dilo, te lo vas a decir, dilo. El que es una salida. Eso se puede usar en muchos contextos. Es una salida. Vale, ¿qué LED? El LED built-in, por defecto, es el 13, ¿vale? El 13 está asociado a un LED que tiene la placa aquí, una lucecita que pasa a este tipo de cosas. Prueba, a ver si está todo bien conectado y... Con los chorrados. Aquí. Este. Y el loop, lo que hace, digital write, escribir, en el 13, high, high E, encendido, se espera, delay, mil milisegundos, bajo y se espera. Esperad un momento. Hoy solo tenéis que tener el cable y el Arduino, y ya está. Nada. Y yo, esperad un momento. Yo he dicho que toquéis nada. En sufo el Arduino. Y ahora. Depende de la versión que tengáis, si todo va bien, os tiene que salir aquí arriba, a ver si se ve, que se ve muy chico, espérate. Esto no se ve más grande. Aquí arriba a la izquierda tenéis el que está conectado. Tenéis que poner Arduino Mega, Omega 2560, y el puerto al que se conecta es el DevTTY CM0, ¿vale? Voy bien, ¿no? Cuando esté esto, en sufo, le dais a verificar. Que es compilar. Compilar es, mira que todo el texto esté bien, ¿vale? O sea, que el código esté bien escrito. Y si está bien escrito, entonces le dais a subir, upload, y me da error. Dice, bla, 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 bla. Bueno, ya está, le voy a subir a otro, sí, total. Me miráis, es que ya os ponéis y no miráis. Que me falla, que os falla como a mí. Tools. Y aquí está, la placa y el puerto. No he seleccionado el puerto, por eso me falla. Ahora he seleccionado el puerto. Subí. Ahora sí, ¿vale? Y ya parpadea. Es que os ponéis y os ponéis y luego ya, ya no puedo parar. Y una cosa más. Ayer, con gente, primero el asiderato no se va a guardar las cosas en carpeta. En fin. No puede ser. File. Save us. Que me critican a mí porque estoy todo el día delante de la pantalla. Y yo, sí, es que es mi trabajo. No como tú. Tu trabajo no es Instagram. O TikTok. Entonces, os metéis en archivo, guardar como. Si queréis, os metéis en documentos, os queréis una carpeta que se llame con vuestro nombre. Ana de Armas y José Luis. Y le ponéis ahí. Parpadeo. Y vuestro nombre, Parpadeo Pablo. Y los archivos de Arduino tienen extensión ino, como pepino, ¿vale? Entonces, si ahora me meto en mi carpeta. Así. Así me gusta. Me meto en mi carpeta. Documentos. ¿Dónde está Ana de Armas? Ana de Armas. Aquí. ¿Ves? ¿Esto qué es? Esto está mal. Ha guardado. Index.html. Esto es muy raro, ¿eh? Me pasa allí con uno, a ver. Me he equivocado, ¿no? Lo había guardado otra vez, lo había guardado otra vez. Que se llama igual. Documentos. Ana de Armas y José Luis 0. Parpadeo Pablo. Guardar. A ver, ahora. Ahora, ahora. Pero te crea una carpeta y dentro de la carpeta está el archivo ino, que es el código en C. Y este que le ha creado el solo, que dice lo que hace el archivo. No sé por qué esto, no sé por qué, pero me da igual, funciona. Y entonces lo que me tenía que subir ahora es el archivo ino, ¿vale? Pero dejadlo por fina. Gracias.